El mundo miserable es un estrado donde todo es estólido y fingido, donde cada anfitrión guarda escondido su verdadero ser tras el tocado. No digas tu verdad ni al más amado, no demuestres temor ni al más temido, no creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. Mira como la nieve se deslíe sin que apostrofe el sol su labio yerto, como ansía las nubes el desierto sin que a ninguno su ansiedad confíe. Trema como el infierno pero ríe, vive la vida plena pero muerto.